Este vídeo es únicamente para demostrar lo que se puede hacer con materiales caseros. No realizar ninguna de las armas o experimentos aquí mostrados en la supervisión de un adulto y tomando todas las medidas de protección adecuadas. No me hago responsable del mal uso que se le pueda dar a la información aquí mostrada. En este experimento se aplican dos principios fundamentales, el de Pascal y el de Arquímedes. Se trata de submarinos en una botella. Vamos a fabricar primero los submarinos. En este caso hay que coger una pajita y mediante el mechero presionamos y taponamos uno de los extremos. Y lo mismo con la otra, quedando taponados uno de los extremos. Y ahora hay que poner un lastre. En este caso vamos a usar unos clavos. Y mediante silicona caliente pondremos un poco en uno de los clavos y lo pegaremos a la pajita. En la parte donde aún está abierta. Quedando así. Haremos lo mismo con la otra pajita. Vale, aquí tendríamos la segunda. Tenemos ambos submarinos construidos. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Pues simplemente tenemos que ponerlos dentro de la botella. Abrimos la botella. Recordad que la botella tiene que estar cerrada. Ahí tenemos un submarino. Y ahí tenemos otro submarino. Supongo que se verán bien que están en este momento flotando. Vale, pues ahora lo que vamos a hacer es hundirlos. ¿Cómo los hundiremos? Pues mediante el principio de Pascal y el de Arquímedes. Persionando la botella, los submarinos se hundirán. No sé si se verá. Y al volver la botella a su estado, los submarinos flotan. Volvemos a apretar. Los submarinos se hunden. Y soltamos y flotan. Los submarinos se hundirán, los submarinos se hundirán. Bueno, y si te ha gustado el vídeo, suscríbete, dale a like, comparte y comenta. Si no, pues ya sabes, el ninja irá por ti. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!